Bajo el lema de la cumbia es the new punk, es como la banda son rompe pera, oriunda del municipio de Naucalpan, Estado de México, prendió a los tapatíos este fin de semana en el concierto de cumbias pa' bailar con fuego en Foro Independencia, en donde Chico Trujillo, banda chilena, vino como el invitado principal a Guadalajara. Por una hora son rompe pera, tocó con el corazón y con una energía que recorrió todo el escenario, hasta esparcirse por el foro mientras los asistentes brincaban y bailaban al son de la cumbia. De las canciones que adelectó al público fue Pájaros en Sontle, el solo de la marimba por el cacho. Y la mezcla de rock y punk y psicodelia. Al finalizar su participación, como ya es costumbre de la banda, Jesús Ángel Gama, mejor conocido como El Cacho, cargó su marimba y salió del escenario junto con ella. Después llegó el turno de Chico Trujillo, la banda chilena que desde hace dos años no tocaba en tierras tapatías. La gente lo recibió con un furor y ánimo de escuchar cumbias pa' bailar con fuego. Entre las canciones que tocó fue Loca, de su álbum Chico de Oro de 2010, Tus Besos Son, y algunas otras interpretaciones musicales de la cultura popular como Quizás, Quizás, Quizás. En el concierto, integrantes de ambas bandas tocaron una canción durante la intervención de cada una, recordando así la amistad que los une. E incluso hicieron un performance con la canción Duerme Negrito de la trovadora Mercedes Sosa. Sus estrofas relatan la vida de una mujer que debe trabajar en el campo, alejada de su hogar durante extensas jornadas, para alcanzar el sustento económico de ella y su hijo. Para los asistentes, la mezcla entre ambas bandas fue un buen atino que disfrutaron al 100%. A los dos ya los conocía, vine por los dos, me desesperé un poco porque empezó bastante tardecito, pero me encantó la fusión que hicieron, los dos grupos estuvo estupenda, hasta las payasadas del sueño y esto, pero me gustó bastante. Yo había visto a Chico Trujillo en otra faceta y esta me gustó muchísimo. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.